Hola a todos, Jorge Huertas nuevamente con ustedes. Hoy voy a explicarles qué es y cómo utilizar la herramienta de matriz 2x2. Bueno, esta es una herramienta de definición, posee las siguientes características. Es un cuadrante dividido en cuatro partes iguales y formado por un eje de coordenadas y otros ejes. Recoge básicamente cuatro variables en las que integramos a distintos agentes dentro de nuestro proceso. El mejor momento para utilizar este recurso es cuando estamos detectando que existen dos factores muy importantes a tener en cuenta dentro de un proceso de diseño. Básicamente dos características, por ejemplo, elementos que son muy relevantes dentro de la interacción del usuario con el producto o servicio o dos aspectos aparentemente contrapuestos cuya coexistencia puede suponer un reto en sí misma. Es importante tener en cuenta que esta herramienta permite definir variables de la situación específica de un entorno o un proyecto. Bueno, las matrices 2x2 no son exclusivas del Design Thinking. De hecho, se utilizan básicamente en cualquier desarrollo matemático, en toda la parte cartográfica, en toda la parte geométrica. Pero pues nosotros los utilizamos acá básicamente cuando queremos descubrir y trabajar algunos elementos que son importantes. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es definir cuál es el objetivo. O sea, miramos si es pertinente utilizar la herramienta. Yo realmente creo que si el problema es bastante sencillo y tiene pocas variables, no vale la pena utilizarla. Este recurso de definición sirve cuando hay muchos elementos y realmente no sabemos cómo definirlos y cómo clasificarlos. Entonces, en torno a eso, definimos el objetivo, hacemos nuestra matriz y si ustedes se dan cuenta, ahorita estamos en dos elementos. La parte del costo, si es más económico o más costoso y si es más cómodo o menos cómodo. Entonces, son variables que son muy interesantes. Aquí vamos a analizar medios de transporte en este ejemplo que les voy a mostrar. Entonces, si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, acá digamos que la parte de comodidad está más o menos en el punto. Digamos que la bicicleta está en un lugar de comodidad muy, muy poco, muy, muy, muy poco cómodo. En la parte económica, digamos que sí, porque es más económico. El autobús, pues está en una parte que es más cómodo que la bicicleta, pero a nivel de costo, pues también está ahí la parte de la moto. Es interesante. Por ejemplo, un coche compartido tiene algo que es supremamente interesante y es que es algo que no es muy costoso. Y su nivel de comodidad es aceptable, pero pues tengo que compartir con otras personas. Por ejemplo, un barco. Un barco es algo que es costosísimo, pero que también es muy cómodo. Entonces, por eso está en la parte intermedia. Y tenemos elementos que son más cómodos, pero también más costosos. Por ejemplo, un carro propio, viajar en tren y, por supuesto, viajar en avión, que es más costoso, pero también tiene un nivel de comodidad un poco más amplio. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el ejemplo y la esencia de este desarrollo es poder definir las dos variables con las cuales yo voy a trabajar y compararlo. Normalmente, la parte de costo, curiosamente, siempre está muy ligado a la parte de comodidad. Pero yo puedo seleccionar otros elementos para mirar cuál es la mejor opción, cuál es la mejor alternativa que mi usuario puede tener. Cuando nosotros terminamos, analizamos los resultados. O sea, esto que nos está diciendo. ¿Qué nos está diciendo? ¿Cómo aplica dentro de nuestro proyecto? Tiene que haber siempre un resultado. Yo siempre digo que si uno recolecta y analiza información y no tiene un resultado puntual respecto a eso, pues ahí sí tiene, digamos, que inconvenientes. ¿Vale? Como conclusión, podemos decir que al final del desarrollo la matriz se debe haber analizado y definido los componentes más importantes de la necesidad del contexto. Es importante entender que esta herramienta debe usarse en situaciones de análisis de un nivel de complejidad medio y alto. Si es algo muy sencillo, no vale la pena organizar este recurso. O sea, si yo tengo dos variables, pues para qué lo voy a utilizar. Tener suficiente información es esencial para poderla clasificar y mirar categorías y cómo lo podemos implementar. Muchísimas gracias a todos. Espero que este video haya sido de gran ayuda. Suscríbanse a nuestro canal, Design Thinking 24 slash 7. Síganos en redes sociales. Recuerden que todos los lunes tenemos un nuevo video en español. Todos los jueves un nuevo video en inglés. Nuestros cursos en Udemy ya se encuentran disponibles. En la descripción de este video encuentran el enlace. Muchísimas gracias y hasta la próxima.